Bueno, acá seguimos con Outlast, un jueguito de terror Un jueguito que me ha sacado buenos sustos Me ha puesto los pocos pelos que me quedan de punta Bueno, acá estamos en una habitación como de los... Esta habitación es como acolchada, bueno Acá, bueno Estoy acá porque me trajo el padre Martin Cuando luego me... Me inyectó una hueá, bueno Mira la hueá, lleno de cruces con sangre, hueá Medio satánica la hueá A pesar de que no están invertidas las cruces Pero... Están como... Bueno, ahí... Algo... Obtí una nota Algo anotó, este hueá No lo encontró acá Uff Rest in peace Tenebrosa la hueá, eh Rest in peace Uy Qué sombra Uy Uy Vamos Vamos entonces a ver qué nos depara este nivel Acá, en esta aventura de Outlast Y... Concha su madre, hueá Partí en un hueón y me abrió la puerta, hueá Bueno, esto se llama el bloque carcelario Acá está lleno de hueones, loquitos Mira, hay unos hueones que están... Bueno, que están en una... Ah, concha... Uff Mira a este hueón Hola hueón, feo Feo, hueón Bueno, unos hueón están en celda Y otros están sueltos, hueón Que son como... A pesar de que están locos Parece que están menos locos, hueón Mira Caminan, hueón Están piolas O sea, no nos atacan Vamos entonces acá en el bloque carcelario En Outlast ¿Quién es este? A lo mejor es el hombre del padre Martin A lo mejor Parece nervioso Me gustaría matarlo Hueones Pero están encerrados, así que... No me van a hacer nada Mira este Mira Mira este Y están... Los hueones están como... Como para cagar con el... Mira, hueón Todo ensangrentado Está cosido ese hueón Mira, el hueón se está pegando cabezazo Ahí está la sangre Necesito... Eh... A ver Alguna pila, hueón ¿Por qué? ¿Por qué razón? Tengo... 50 pilas de 10, hueón No, lo que pasa es que... Había como una especie de truquito para tener más batería Yo lo había hecho Patudamente Pero no me había resultado Y ahora resulta que sí funcionó, hueón Es como una trampa, pero... No se puede abrir No me había funcion... Oh Un hoyo Un hoyo Se puede Puedo pasar Bueno, tengo más batería Bueno No es mi intención hacer trampa en los juegos, pero... ¿Qué? Pero... ¿Para qué me subo esta caja? ¿Ahí? ¡Ah, concha de su madre, hueón! ¡No! Pero el guantaco... No me hace nada, hueón Menos mal ¡Ah, Dios mío! ¡Oh! ¡Arranca, hueón! Bueno, cerramos ahí por si acá Mira Vámonos Cacha, hueón, el hue... ¡Oh! Lindo, hueón Caché sangre, hueón Mira ahí Cacha, pasamos por el filo, hueón En lo poco y nada de... De camino De piso ¿Qué hay? Ahí está recién, pues, hueón Ahí está la celda por donde salí Ahí, ahí está Esa de ahí Ahí está Ah, pero no está con los muros tan rayados ahora Las paredes, las paredes, vamos ¡Oh! Ah, pero está en una celda ese hueón Sigue la sangre Sigue el rastro de sangre Bueno, a pesar de que tengo cachado de pila, hueón Vamos a agarrar 10 de 10 Caché que ahora si agarro más cagú Como que... Como que la cagué Tenía 50 de 10 Ahora tengo 10 de 10 nomás No debí haber agarrado esa pilita Pero tampoco se trata de hacer trampa, po' Otro hueón rayando ahí, eh Dice Down The drain Mira Un informe Y pa' acá nada Pa' acá, po' Puta, no se ve ni hueá, hueá Esta hueá es pa' esconderme seguramente Ah, creí esto Ya cuando hay casillero es porque Algo va a pasar y voy a tener que arrancar, hueá Más que así Ah, hay otro acá Cacha la sangre Ah, hueón, mira Hizo a mi Chúchala, hueá, hueá No me ataca No se abre Security No Ah, concha de su madre Ah, renquema, mierda Métete Desgraciado, me abrió justo ¿Qué pasó? Puta, el hueón me abrió justo ahí, hueón Justo donde estaba Botón Recargar ¿Dónde me escondo, hueá? ¿Qué pasó? De buen venía siguiéndome Oh, viene la mierda Oh, concha de su madre Oh Uy, se fue, no habría la hueá donde estaba yo, menos mal Está cagado de mí el protagonista Conche su madre Arranquemos acá, wey Uf, la mierda, wey Extintor No se abre la puerta, wey Mira Más ese, wey, van ahí Para saltar y colgarte de una cornisa pulsa espacio mientras avanzas hacia ahí Listo Vamos colgándonos, wey, super ágil, wey, un periodista, wey, super ágil acá, wey, como que estuviera acostumbrado a este tipo de riesgo, wey Más sangre Espérate Uf, yo llego y me asomo, wey, ¿eh? Sali algo Ah, esta puerta Esta puerta necesita una llave electrónica Que hueá Que hueá Cacha la hueá Tenebrosa Ni cagando en la día real Me meto una hueá así Ja, 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 ja Oh Pila nada, wey Sale a través de las duchas Recargar batería Hay un buen ahí Oh, ventana Oh, cuida Como se movía la cortina Dije, esta hueá Es pa' algo Y venía un hueón justo Cree que somos gilipollas o estúpidos Vamos a meterlo dentro y destriparlo ¿Y dónde está el hueón? Oh Si el hueón iba en esa dirección, pues Vamos a ver Concha de su madre Me cagaron, hueón Me hicieron pebre Uf Yo estaba acá Chucha, viene atrás Por acá era Por acá, por acá, por acá Por acá Acá Ah, no pude, wey No, por la chucha madre Ah, juego Desgraciado Desgraciado Ya, listo Vamos Vamos a la derecha, hueón Vamos compadre Detecto sarcasmo Era mi intención Cree que somos gilipollas Oh, estúpidos Puta Ah, ¿dónde sal? Me metí por acá No me quedo aquí Vean ¿O no? Oh, me equivoqué, hueón Pila, 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 pila ¿Ya? Oh, mierda Mierda, hueón Oh, mira esa hueá Ahí arriba El guatón me estaba buscando Vamos, compadre Vamos, vamos, vamos Concha de su madre, hueón Ah, puta La hueá, hueón Qué chucha, hueón Me mataron, hueón Cachala, hueón Uh, hay como unos cuerpos ahí pudriéndose Ah, mierda, hueón Y la cámara Siempre su amiga cámara ahí, eh Concha de su madre, hueón Qué asco Qué asco, mosca Hasta la hueá Alguien me sigue, mierda Concha de su madre Concha de su madre Oh, chasua Uy, pasa mierda Se puede Ah Puta, me respiraba en la espalda Un hueón En la nuca Ah Concha de su madre Ah Esa hueón No estoy ni ahí con tratar de abrirla, hueón ¿Y esto? O sea, abre puta las hueá, hueón De acá De acá, de acá Chao Oh, oscuridad Concha de su madre, hueón Sacaste la cabeza, hueón Mierda Me asustaste, hueón Ingraciado Mírase Hueón, sin cabeza Concha de su Ah A ver ¿Dónde chuche estoy, hueón? ¿Tienes picor? Parece que te pica algo Yo lo que quiero, hueón Es ver Si en alguna parte Hay una batería Alguna cosa Batería, bien Mira ese hueón Pero no me hacen nada, hueón Me subí a la hueón, ¿no? De acá A ese uno no quiere ni darse vuelta, hueón Porque va a perecer algo, hueón Si, pero de repente Bueno, en este juego Hay parte en la que ¡Ah, concha la mierda, hueón! Y ¡Oh! ¡Ah, la chucha! Debe decir que Durante Algunas partes Del juego En algunas partes Uno puede recorrer Libremente Sin que te ataquen No siempre hay un hueón Siguiendome Pero ahora Apareció un concha sumada Que, bueno Una de las maneras De matar a uno acá Es empujándolo O forcejeando No Porque como no tengo armas ¿Qué pasó? No tengo Uy ¿Recarguemos batería? Puta Si no hubiese agarrado esa batería Tendría 50 No se me acabaría Ah, Dios mío Puta, puedo Oh No me digáis Que tengo que caminar por acá Ah Cacha Al filo A pena A pena, hueón Para saltar desde una cornisa Uy ¿Cómo era? Ya no sale el texto Puta, la hueá Me caí Me caí, hueón A ver Nos sale el texto De nuevo ¿Qué tengo que hacer? Pero si no tengo Ni siquiera Para tomar vuelo Hueón Oh ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Informe Acá ¿Alguna nota que obtener? Sí Cacha y dejaron Los hueones Cacha el water con cacagua Cacha los hueones dejaron el balde con sangre Los hueones del juego Se nota que ocuparon sangre Pintura Se le olvidó Ocultar el balde de pintura Vamos a ver ¿Qué hay acá? Puta, está cerrada la hueá Yo llego y subo hueá Si de repente va a parecer un mono No, acá yo no puedo ¿Listo? Oye Nada, hueá De nuevo De nuevo acá En otra parte Ah, concha Mierda Oh Hueón Forcejea El hueón Oh, mierda Hueón La única hueón Que me voy a hacer Es meterme acá La hueón Uy Un buen dejo a la cama Oh, juego culiao Jajajaja Ah, Dios mío Ay Ah Poco piso Bloque D Oh, Dios mío Quiero Oh Un poco seco Recargar baterías Uy Dios mío Oh my god Oh my god Nada Solo Por acá Por un hoyo Más sangre Hueón No me voy a topar con un mono Concha de su madre Acá Que Oye Pero acá Le pusieron como mucho Demasiada sangre Hueón Demasiada Es como tripla Hueón World Rider Si yo No, si abro Me escondo No, no es que Abra un casillero Y me encuentre con Con Alguna batería Alguna cosa Yo Estoy acá Igual arriesgándome Porque No sé si va a venir Algún mono Llego y corro Bueno Buena Tenemos batería Gracias Estas son las duchas Hueón Oh Pues le déjame Oh Oh Love Esto si que Acá Yo creo que Estar acá Si que es para cagarse mio Wean Eh Chucha Donde estoy Cacha la música Donde estoy No puedo avanzar Cacha la música, weón, o sea Jugando Día sábado en la noche Son como las doce y medio O una de la mañana Lo único que me falta, weón, es apagar la luz de De la pieza, weón Para cagarme más de miedo Dios mío, weón ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? A jugar acá No, no, querido Encuentro la forma de salir de las alcantarillas Y lamentablemente hay que estar con esta hueá de cámara Porque si no, no se ve nada, weón Y se me acaban las pilas Y yo corro acá Camino cerrado por piedra Y hay un weón Mira, lo aplastaron Puta, pobre weón Bueno, acá Corramos no más así Hay luz Ah, no, estaba corriendo en todo caso Acá Así Y hay como paso O sea, hay como No, son ratas ¿Qué son esa hueá? Ah, no, piedra No podían ser pasos Por si iba a llegar, chau Ah, las baterías se acaban Mierda Bueno, acá vamos avanzando así Y no va Total Ya sé de dónde tengo que ir Este tiene reja No podemos pasar por ahí Oh, informe Agárralo Esta hueá ni la leo A ver Documentos El evangelio de la arena Este dios es real Llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasmas, espíritus y locura Éramos ignorantes a sabiendas Las escamas de los ojos de Saúl eran miedo Pero en cuanto consigue ver más allá Ves de verdad Este es el regalo de Wall Rider El evangelio de la arena El mayor pecado del mundo es ignorar a Dios de forma intencionada Recibir una revelación y no transmitírsela al rebaño anhelante Este lugar Interponerse en el camino de la salvación Es un pecado para el que ningún castigo es demasiado grande Pura hueá nomás Pura hueá nos dice Uy Dios mío, ¿qué hago? ¿qué hago? A ver, espérate Ahí hay hoyo O sea, no está con reja, ¿eh? No puedo Acá Pero O vengo Vengo de este, ¿po? Vengo de acá, ¿po? Claro De ahí llegué Acá Nos metemos Y yo no sé cómo el weón cabe Si es una hueá tan estrecha Guardando Gira dos válvulas Para descargar el agua Una válvula es como roja Bueno, es como la tubería Y otra amarilla 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 Acá están, mira Y Se supone que es para escapar por acá Lower Junction Espérate No, no, no No me huele fácil Porque ya he estado en lugares Donde tengo que activar algo Y me persiguen monos, weón Estoy agachando A ver A ver, 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 a ver Ese weón no me deja tranquilo nunca ¿A dónde está? Está por acá Su madre Está ahí el weón Me la juego ¿Y el weón? Puta, ¿dónde estoy? Uf La válvula Ah, pero A ver Esta es la amarilla Yo me había ido por el camino donde estaba la La naranja, weón Al final me equivoqué, weón Y terminé en la otra Puede haber una pilita Los informes me dan en callampa Si yo lo que quiero es batería Pero acá no me ataca el weón, eh Por lo menos Porque no llega O si llega Cacha, escucho cadenas, weón Oh, la mierda está ahí Ahí está Se le ven las patas ¿Y dónde tiene cadenas que luceran tanto el weón? Oh, y el weón se va justo por el camino por el que tengo que ir, weón Desgraciado Como que He de ameado Estoy escuchando los latidos del corazón del protagonista, weón Urgido y nervioso Al pico, weón Era bien el weón Arranca, weón Arranca, mierda Arranca, concha de madre Y el weón me sigue acá Oh Ah, me agarró Concha de su madre, weón Uy, y el weón me sacó La cabeza, weón Jajajaja Uff 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 Dios mío, weón Nos la vamos a jugar Espérate Acá Ahí está la válvula Escóndete, weón Que va a llegar la mierda, weón A weón No, weón Mira Viene Viene Que abra la otra, weón Abre la otra, weón No me weee Uff Dios mío, Dios mío Abre la otra Ándate, weón Mira La concha de su madre, weón Puta, no veo Encima me quedo sin batería, weón Arranca Vamos Mírete, weón Mírete, weón Concha de su madre, weón Puta, el weón Tenía que abrir justo la weón En otra En otra parte, weón En otra etapa El weón En otra zona El weón A ver siempre El 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 casillero del lado, weón Ahora El weón abrió la otra, weón Y me decime Que este mono de mierda Me mata de una, weón Los otros monos Me pegan como tres veces Y me matan Pero este, weón De repente me pega una Después, weón Me 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 arrancan la cabeza, weón Usa la escalera Para acceder A la intersección inferior Ah, espérate Ahora tengo que llegar Al principio de esta parte Donde había una escalera, weón Pero había agua Uy Voy a tener que ir Pero rajado Oh, concha sumada Está ahí, weón El concha sumada El muy mierda, weón Pero ya se grabó esta weón O sea, si llego a perder Ya por lo menos Active las dos válvulas Mira el weón Feo Mira el weón Se va Y tengo que Salir rajado Doblar a la derecha Y Hacia el fondo Ahí se fue Y es choro Así como salta la barrera O sea No hay otro camino Y se va justo Donde tengo que ir La mierda Si es muy mierda Es muy maraco, weón A ver Si va para allá Ah, ya me vio Vamos, weón Vamos, compadre Pero baja Pero baja Pero, weón Pero, weón Me estaba siguiendo Me estaba siguiendo, ¿no? Uy Puta Salí de una wea tinegrosa Y volví a otra Llegué a otra wea Ah, con... Un weón ahí, weón Ah, Dios mío Acá Un weón colgando ahí Nada Oh, oh Vapor Vapor, vapor Vamos Escalera Ya, bien Vamos, compadre Ahí hay luz Un poco de luz Ah, un weón me está esperando Arriba Ah No, pero es el camino O sea Yo creo que el weón No me va a atacar Sería muy injusto Más encima Tener que pelear con un weón O sea Arrancar Bueno Encuentro la forma De salir De las alcantarillas Ya Yo creo Lo dejamos hasta acá Mucho susto Admin block Lo dejamos hasta acá Mucho susto Y bueno Pero yo también Quise jugar acá Esto Bueno Pero Dejémosla acá En Outlast Espero terminar este juego Si Si me ha dado susto En estos primeros Niveles O Comenzando el juego ¿Cómo ir a hacer más adelante? Pero bueno Lo dejamos hasta acá Outlast Jueguito de terror Superado El tema Acá En las alcantarillas No sé dónde estaba Así que Buenas noches No sé lo dejamos No sé si no Aquí está No sé si lo dejamos Lo dejamos No sé si no Tice No sé si no Tice No sé si es No sé si no